... Ricardo, después de tantas días y venidas, finalmente de vuelta con Dolores de Lirio. Haciendo dolor al nombre, ¿no? Haciendo dolor al nombre. Este... Esto es un reality, en realidad. Y vamos a vender los derechos a Michelle Alexander o alguien por ahí, no sé. En realidad, esto es una estrategia que ha sido desde el comienzo. Entonces, este... Esto es como un... ...como otro Man Show o una base. Yo creo que ese es un poco el sentimiento, ¿no? De muchas bandas que quieren volver a pisar el escenario. No solamente por recordar viejos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mi Matrix me pareció bastante saludable que querían presentar un sonido renovado, ¿no? No solamente tocar las canciones tal vez como sonaba en los ochenta, ¿no? Ajá. . . ¡Gracias! Bueno, ya son 15 años, ¿no? Y como que 15 años realmente se sienten y se sienten bien. Así que ahí estamos, ¿no? O sea, somos quinceañeros. Así que... Pues somos de unión internada. Victor Chambelán está tocando ahorita, que es narcosis, y ya pues... Ahorita tocar, ¿no? Y tocar así como ahora, ¿no? Con bastante público. ¿Hay expectorías por un lado ahí? Sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Ahora en el 2010, o sea, mientras todos estén concentrados en el mundial, nosotros vamos a estar grabando. Los planes de gira internacional. Ah, nos encantaría. De hecho, hay unos contactos por ahí que estamos concretando. Esperamos irlos concretando aún más. Y que ya se empiece a dar, ¿no? En los primeros meses del próximo año. El ánimo, bueno, siempre está ahí, ¿no? Y cada vez más fuerte. O sea, mientras llegamos a gritar, llorar, reír. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. O sea, los ánimos siempre van a estar ahí. Hola a la gente, la buena del comienzo ¿Cómo va el delirio? Un saludo A esto se vamos a tocar Y nos vemos pronto ¡Gracias!